Atención, comenzamos con el Motorola Perú Dance Challenge 2017 y vamos a estar recorriendo el Perú con esta experiencia increíble de vida. Para niños, jóvenes y adultos, si quieres inscribirte desde ya puedes hacerlo a través de la página de Facebook de Dance Studio Perú. No te lo pierdas, te esperamos.